Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? El día de hoy nos encontramos aquí en Motik BRC de Metroplaza, carretera a El Salvador. Y el día de hoy nos acompaña un talentoso piloto de motocross. Él es José Mazariegos. Bienvenido, José, a Pasión por las Motos. Muchas gracias, Maris. Y muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Y pues nada, muchas gracias. Bueno, hoy te vamos a hacer varias preguntas porque queremos conocerte, conocer un poquito más de tu trayectoria en este gran deporte. Y queremos que nos cuentes a qué edad empezaste tú en el mundo de las motos. Bueno, la verdad es que empecé a la edad de los tres años, tres años y medio, empecé a andar en moto. Y la verdad es que ya ni me acuerdo también que empecé a esa edad, pero confirmaciones de mis papás es que a esa edad empecé. Ellos te metieron. Sí. Entonces, a esa edad empecé, empecé con una moto piwi que me obsequiaron mis padres. Entonces, esa edad empecé. Buenísimo. Y cuando empezaste a competir, pues empezaste en las categorías de niños. Sí. Viera que empecé en las categorías 50, piwi, ¿verdad? Que es uno que empieza uno de pequeño. Realmente empecé a correr nacional, un campeonato nacional. Empecé a los cuatro años, ¿verdad? Que fue una categoría 50 en ese tiempo. Y actualmente, ¿en qué categoría estás corriendo? Actualmente estoy corriendo en la categoría MX2A y en la categoría MX1A. Buenísimo. Cuéntanos para ti, ¿qué ha sido como lo más complicado del deporte o no sé, cuál ha sido tu mayor barrera que has tenido que superar? Bueno, la verdad es que ha sido tanto las lesiones, ¿verdad? Estos 15 años que llevo corriendo, creo que las lesiones han sido uno de los temas más importantes en lo difícil del deporte, ¿verdad? Varios huesos rotos. Sí, la verdad es que sí. No solo eso, sino golpes en la cabeza, tantas cosas, ¿verdad? Pero creo que ha sido el tema psicológico también, creo que ha sido algo muy importante que ha sido difícil de atravesar, pero sin embargo no es difícil de superarlo. ¿Cuál crees tú que es tu fuerte? O sea, ¿cómo ha salido tú adelante? Bueno, la verdad es que en cada lesión, en cada carrera perdida, creo que uno tiene que automotivarse, ¿verdad? Y motivarse y creerse uno que es el mejor en lo que hace uno, ¿verdad? Ya que el deporte enseña tanto en el deporte como en la vida personal, ¿verdad? Y creo que es importante automotivarse uno y seguir adelante, ¿verdad? Y no deprimirse y frustrarse, ¿verdad? Y creo que es eso. Gracias, así es. Yo creo que sí es un muy buen consejo. Ahora cuéntanos, ¿qué le dirías tú a las personas que están empezando en este deporte? Bueno, la verdad es que yo motivo a toda la gente, ¿verdad? Tanto como niños, jóvenes y adultos, a que nos motivemos a hacer deporte, ¿verdad? Y pues no específicamente en motocross, ¿verdad? Sino tantas ramas en el deporte que hay, que yo considero que hacer deporte hoy en día, para mi punto de vista, un deportista más hay un vicioso menos, ¿verdad? Entonces, es como es, es mi forma de pensar y yo creo que hacer deporte es lo que nos puede salvar a todos. Cuéntanos, ¿cómo te preparas tú antes de una competencia? Bueno, la verdad es que es una preparación tanto psicológica como física, ¿verdad? Claro. Preparar una estrategia para carrera, prepararse físicamente, ¿verdad? Más eso que en las categorías mayores se necesita mucho de físico, ¿verdad? Realmente hacer tantas rutinas de bicicleta como en casa, trabajar todo el cuerpo, ¿verdad? Que es un deporte totalmente completo, ¿verdad? Claro. Y creo que hay que trabajar todas las extremidades para llegar a un buen nivel, ¿verdad? Y prepararse psicológicamente, ¿verdad? En cada carrera, memorizar la pista, buscar las opciones, ¿verdad? Para llegar a la carrera bien preparada. Este es un deporte de mente, cuerpo y alma también. Exacto. ¿Verdad? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿ahora vas a estar en algún campeonato? ¿Tienes alguno cerca? Sí. Entre dos semanas estaremos corriendo la octava fecha del campeonato nacional que se va a correr en el progreso. Después de eso, primero Dios, tendremos la oportunidad de ir a presentar a Guatemala en el latinoamericano de Snatchon de Naciones, que es algo muy importante ya que se corre por equipos y ponemos a Guatemala en lo más alto. Buenísimo. Gracias de verdad por tu tiempo y por venir hasta acá a presentarte con nosotros. ¿Qué quisieras agregar? ¿Algo más para nuestros amigos que nos están viendo? Pues nada, muchísimas gracias a ustedes, Mari. Muchísimas gracias a Estación por las Motos. Les agradezco de corazón el espacio que me brindaron para representarme un ratito en la tele. Ya sabes, bienvenidos, bienvenido. La verdad es que es algo muy bueno para mí, ¿verdad? Poderme presentar a la gente, a los que son apasionados por la moto. Yo invito a todos que miran este programa, que nos motivemos a realizar el deporte de una manera productiva y de una manera saludable, ¿verdad? Y siempre responsables en todo momento. Muchísimas gracias, José. Así que ya sabes que nunca es tarde para cumplir tus sueños y puedes seguir los consejos así como este gran piloto del motocross. Puedes realizar cualquiera de las modalidades de moto, la verdad es algo muy bonito. Y gracias y seguimos con más aquí en Pasión por las Motos.